El próximo fin de semana durante los días 29, 30 y 31 de octubre los vecinos y vecinas de Villa Robledo podrán visitar el pasaje del terror que se ha instalado en la primera planta de la Casa de la Cultura, una actividad que responde a una iniciativa ciudadana que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que además es solidaria a beneficio de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, AFANION. Así lo explica el concejal de Cultura, Bernardo Ortega, que apunta que el Ayuntamiento está abierto a escuchar todas las iniciativas que parten de los ciudadanos, apoyando y colaborando con ellas, habiendo cedido este espacio municipal para la realización de esta actividad novedosa en nuestra ciudad. Se pusieron en contacto con nosotros, con el Ayuntamiento y yo creo que eso es lo más importante, mantener una escucha activa directa con los ciudadanos de Villa Robledo para que este tipo de ideas se puedan ver transformadas en lo que aquí vamos a ver durante los próximos días 29, 30 y 31 de octubre. El concejal agradece a este grupo de vecinos y vecinas que hayan propuesto una alternativa cultural y de ocio de cara a este fin de semana y que además hayan pensado en el carácter solidario del mismo, ya que además de que los vecinos puedan disfrutar y divertirse en este pasaje del terror, estarán colaborando con una buena causa, ya que la entrada cuenta con un precio simbólico de 3 euros que se destinan a AFANION. Agradeciendo a Ortega a esta asociación su trabajo en ayuda de las familias de niños con cáncer. Agradecerles todo el trabajo que realizan en esta maravillosa asociación y luego brindarles también, como no, el apoyo y la solidaridad del pueblo de Villa Robledo, que estoy convencido que una vez más se va a demostrar en este acto, ya que el pueblo se va a volcar y va a venir, va a comprar su entrada, va a colaborar con una asociación y va a pasar miedo. El pasaje del terror ofrecerá sesiones para niños y adultos, así el pase infantil será de 7 a 9 y media de la tarde y el pase de adultos comenzará a las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Agradeciendo todo el trabajo que han hecho, brindando, como no puede ser de otra manera, el apoyo del ayuntamiento a este tipo de iniciativas. Estamos abiertos a escuchar a cualquier ciudadano que venga con una idea como ellas tuvieron y vinieron a vernos y, como no puede ser de otra manera, la hemos materializado en este pasaje. Ortega invita a todos los vecinos de Villa Robledo y Comarca a visitar el pasaje del terror, convencido de que la ciudad de Nuevo será solidaria y apoyará, en este caso, a Afanion con la compra de entradas, teniendo la oportunidad de pasar un buen rato, pasando miedo, con una actividad diferente en este próximo fin de semana. Todos los ciudadanos de Villa Robledo, a los que ya aprovecho para invitar, tanto de Villa Robledo como de la comarca, para que estos tres días, este próximo fin de semana, 29, 30 y 31, pues acudan aquí, hasta este espacio, que compren su entrada, porque yo creo que además de disfrutar de este pasaje del terror, yo creo que vamos a hacer algo también muy importante, que es colaborar con una de las asociaciones, como es Afanion, para los niños con cáncer también, y yo creo que eso es el mejor motivo posible para venir y comprar la entrada, una entrada de tan solo tres euros. Por su parte, Verónica Ortiz, miembro de la Junta Directiva de Afanion, agradece esta iniciativa a todas las personas que la han puesto en marcha y a todos los participantes en este pasaje del terror, así como al Ayuntamiento, ya que señala que además de la importancia del donativo, que supone una ayuda importante para la asociación, se contribuye a dar visibilidad al cáncer infantil, que es uno de los objetivos que se pretende desde Afanion. De todo, agradecer, y se recibe con una gran gratitud, pues esa iniciativa de la gente del pueblo de Villarrobledo, que sin ánimo de lucro, hace una actividad cultural tan importante y tan bonita, terrorífica a la vez, como esta, y que a la vez colabora con un donativo de tres euros por persona que venga a verla, para nuestra asociación. Que sí que nos ayuda a trabajar en todos aquellos apoyos que nosotros brindamos a las familias de niños con cáncer, sino que da visibilidad, da visibilidad a esta enfermedad que hasta hace unos años era tabú, a nivel general en los niños todavía más, y no debe ser así.